Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay No sé, llevo como un par de capítulos con este bicho Que no sé que quiere que haga No sé que quiere Solo sé que le tengo que ayudar Lo que no sé es como Vale, por aquí no podemos ir Habrá que saltar por aquí Estoy aquí Vale Hay que pensar Aquí no puedo saltar Vale, el juego me mande por aquí Ah, vale, aquí hay un hueco aquí para Para subir Para arriba Para arriba Es muy grande estas ruinas Vale, a ver La última Ah, no, hay más, hay más Vale A ver, aquí no hay nada Todo recto Vale, ahí veo algo Es una puerta, ¿no? Vale, a ver cómo hacemos para abrir eso Hay bichos detrás Vale Hay que ir por aquí Es como el sitio de antes, ¿no? Aquí hemos estado ya Vale, ahora sé que poniéndose encima de las... Ah, mira Ahí Algo ha pasado ahí ¿Qué? No me vaciles que se había... Que se había encendido Ah, vale, vale, vale Este sitio es grande de narices, ¿eh? Vale, a ver si hay algo por aquí Creo que no Nada Una super fuente Ah, está el zorro ahí Ah, reuniendo amigos Felicidad Que felicidad Vale Ah, mira, está la... La super torre, ¿no? Que es el... No sé, que es el... En lo que gira todo Entiendo, el faro ese Le llamo faro porque no sé quién O sea, la torre... No sé Qué nombre ponerle Rompiendo el jarrón A ver si me puedo tirar O sea, me puedo bucear A ver si hay algo Ni nada, ¿no? Como piezas de... De jarrones ya rotos Vale Ala Pues vamos a seguir aquí A los... A los amiguis A ver a dónde nos llevan Hay aquí un mural Que le quiero echar un ojo A ver si soy capaz de descifrar Qué quiere decir Son como... Vale Es a dónde tienen que ir Las máquinas estas No sé si concretamente Tienen que ser tres máquinas O directamente es una analogía A lo que... A su misión en el mundo, ¿no? No lo sé A ver, estoy por aquí arriba Nada Aquí tampoco hay nada Nada, pues vamos a seguir al zorro A ver que... Me fío más del zorro que del otro La verdad A ver Ostras Ah, bueno Pero tenemos ahí una... Una movida de estas Vale Ahí se ha pegado un plotazo ahora Pero Farid Esto es un melocotonazo Y así, ¿eh? Ah, hay una pieza ahí de puzzle Y mueren para siempre, ¿no? Ah, vale Voy a coger la pieza esa de puzzle que he visto, ¿eh? Que yo creo que... Hemos pasado antes igual por aquí No me he fijado Bueno, estaba abierto, ¿eh? Yo creo que no me he fijado Ahí está La tercera Oh, bueno Nos quedaría solo una Y a ver qué nos dan Cuando acabas una rueda de esas Y yo todavía no lo sé Vale, ahí tenemos otra de esas Que no creo que nos haga falta Oh, sí Sí nos hacen falta, sí Vale, vale, vale No pasa nada Yo la cojo, la lanzo Pego el bocinazo Y seguimos adelante Cógela Ahí está Me cae bien el chico Me cae bien el chico Vale A ver si me puedo Lo puedo lanzar ya desde aquí Igual, sí, ¿no? A ver Ya Ah Se me ha ido a Móstoles Y no puedo coger otro Pues eso Pues eso es lo que pasa Cuando lo tiras muy lejos De todas formas igual Igual no hace falta ni lanzarlo Yo creo que se podrá Directamente puedo ir andando Hasta donde esté más o menos por detrás Porque encima la máquina esta Funciona como amplificador De esto Si no sé por qué lo he lanzado Quedaría más épico Y en cuanto vea que se me acercan ¡Fari! ¡Melocotonazo! Ahí está ¡Hala! Va adentro ¡Ataquemelocotonazo! Vale, voy a ir cogiendo este Porque está claro que no me va a hacer falta Claro, cuando hemos pasado por aquí Os he dicho Digo, va, pues No hace falta No sé por qué no hace falta ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ostras! ¡Toma! Si los carga a todos ¡Uuh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué extremadamente guapo! Me encanta estas cosas Me gustan mucho Me gustan mucho Vale Hay que seguir por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? O sea, hay que llevarlo fuera Pero ahora mismo no me acuerdo Que había más lejos de esto No me acuerdo O sea, aquí fuera creo que está El... El... El cadáver, ¿no? De la máquina Que nos mandó a hacer todo esto Creo que es esto de aquí A ver, a ver Aquí nada Vale, sí A ver ¿Qué vas a hacer ahora? Vale, esa es la puerta Por la que se llega A la torre Ah, mira Se va a poner a llorar ahora No me pongas esta música Por favor, te lo pido Se ha enfadado Se ha enfadado Ande, vale Que por ahí no es O sí, no lo sé Me ha recordado la escena esta De los SENT Del Señor de los Anillos Cuando ve los árboles Que están todos ahí Todos muertos Y luego se rebelan Se enfadan Y más así Como la estructura Es como parecida Pues habrá que venir por aquí Pero la puerta Por la que se iba Es por el otro lado Así que luego Supongo que habrá que volver Ah, vale, vale 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 Vale, buah Espérate, espérate Que se va a armar Buena Ah, no, no, no Ah, pues fíjate Que yo pensaba Ah, pues no Pensaba yo que iba a ser Nada, nada, nada Digo, va Se va a poner aquí O sea Pensaba que los iba a resucitar Pero no Vale, más Por aquí ¿Cuánto vamos? Nueve minutos ya, tío Se me pasa Se me pasa volado Se me pasa volado Vale Él está ya ahí Pero ahora se va a mover En cuanto vea esto Se va a mover Entonces igual Lo puedo dejar aquí Ahí está ¿O no? No Ah A ver Vale Ah, vale Puedo subirme por ahí Vale Hay que lanzarlo Supongo que hay que lanzarlo Por ahí arriba Vale Vale Ahora lo ve El zorro está arriba El zorro está ahí Qué guay Vale Si se queda aquí Pero es que no pasa nada Vale Lo voy a dejar aquí Estas escaleras no estaban antes, ¿no? No me he fijado Ah, vale Pero puedo Lanzar el Ah, vale Vale, vale 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 Es que claro Lo que yo no sé Es porque Él ahora está aquí Pero es que claro Si yo cojo esto Es que se va a empezar a mover ¿O no? Ah, no Ah, vale, vale Algo hay que hacer con esto ¿Será lanzarlo? Vale Está claro que la bola esa Tenemos que llevarla hasta allí Pero no sé de qué manera Podemos hacer O sea No he probado en poner la máquina allí Ah De momento voy a dejar la bola aquí Porque por aquí arriba sé que puedo ir Pero no puedo subir Pues con la bola Entonces vamos a ver qué hay Como si hay alguna manera De llevar la bola Hasta allí Sube, hombre Ah, no, que no puedo Vale, tengo que A veces diréis ¿Veis este sitio? A ver ¿Hasta dónde me deja subir? Vale, por aquí A ver Ahí salta Y ahí no puedo saltar No Ahí está Vale Con mucho cuidado Que no pete esto Y esto sí Esto me está dejando de llevar más arriba Pero a ver De qué manera puedo hacer Que la bola Llegué hasta donde yo quiero Que es la duda que tengo Así Vale Y poco a poco vamos llegando ¿Cuánto damos ya? Vamos a 13 minutos Vamos a dejarlo dentro de poquito Así Que ya hoy he grabado ya Este es el cuarto capítulo ya De seguido Parece que no Pero tengo vida social Poca Pero tengo Vale Y este Vamos a hacer los cuatro Supongo que tengo que tirarlo O no No me deja tirarlo No Por ahí no Ah, vale Vale Cógelo Vale Ahora se cierra Pero ahora se volverá a abrir otra vez Eso es Ah Mira donde estamos Vale Entonces ahora igual Poniendo esto aquí O no sé Creo que poniendo esto aquí Creo que no arregla nada O sí, no lo sé Igual como que es un ascensor Se mueve esto Vale Lo quitamos y se vuelve Vale Esto hay que dejarlo aquí entonces Esto hay que dejarlo aquí Cogemos la bola A ver Que la bola Donde está La he dejado arriba Pero Tendría que volver otra vez A ver Es que este es el ascensor Ah, vale Es que esta es la parte De Ah, vale Está ahí Joder No había Vale Lo cogemos Lo mismo para arriba Y lo dejamos puesto Y ya Finalizamos el capítulo De esta manera Ah, digo Se está moviendo Digo No, no, no A ver Vale Esto lo dejamos aquí Ahí está Saltamos y ahora tenemos que calibrar lo de arriba Entonces esto lo quitamos de aquí Tranquilamente Ahí está Vale, ahora Igual hay que coger Vale, porque para subir arriba tenemos que abrir este de aquí Vale Que volver a coger Ah, no Ah, vale Está ahí No, no La escalera no Vale ¿Cómo hacemos ahora para llegar hasta allí? Porque no me va a dejar coger eso Vale Supongo que tendremos que hacer la movida esta de Nos bajamos ahora Y entiendo que colocando esto aquí Se activa la escalera Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Porque encima ya está empezando a llegar gente a casa Y no hay cosa que más odie Que grabar Primero que llame Jastel Y segundo que Gente por los pasillos O sea, es que me incomoda Mazo Pero mazo Vamos a dejar esto bien puesto Ahí está Vale, ahí se aguarda Y a ver qué pasa ahora Supongo que podrá pasar el bicho, ¿no? ¿O qué? ¿No pasa nada? Bueno Da igual Lo vamos a dejar por aquí A ver No, no, no Quiero ver qué pasa Vale, se ha activado eso Que esto lo he visto yo no sé dónde Lo hemos visto antes A ver Ah, vale, sí A ver Es una maravilla ¿Es una maravilla o no es una maravilla esto? Bueno, nada Aquí lo dejamos De una forma súper épica Pero es que voy a esta cosa a dejarlo Y ahora a partir de aquí Bueno, no quiero ver a dónde llega Quiero ver a dónde llega Y encima la música va encrechendo O sea, y ahora pues Claro, habrá que ir a la torre Como habíamos visto en la imagen Esa, ¿no? Que había como muchos yendo hacia la torre Entonces estos me van a llevar hasta ella Buah, chaval A ver Quiero ver No sé cuánto va a durar el capítulo Hoy va a durar un poco más Pero no importa, tío No importa No importa A ver Empiezan a venir aquí Todos Y qué va a pasar Vale Aquí supuestamente tengo que poner Y podemos pasar Eso no lo había hecho antes No sé si podía hacerlo Están viniendo, ¿no? Los demás Sí Y algunos tirones de la leche A ver ¿Por aquí a dónde vamos? Para arriba Por aquí me deja ir A ver qué hay Vamos a ver qué hay aquí Y ya dejamos por aquí el capítulo Porque si no me puedo tirar aquí Pues hasta que acaba el juego Directamente Pues igual tenemos que ir por aquí Pues no sé, gente Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo vamos a ver Qué está pasando Y eso están yendo por aquí Voy a ver qué está pasando por ahí Y si no, pues nada Que lo he dicho, gente Que nos vemos en el siguiente capítulo Con este maravilloso momento Nos vemos Chao ¡Suscríbete!